Para mí no necesita presentación, desde luego, pero si hay alguien que no te conozca, ¿quién es Miguel Ángel Lurueña? ¿Cuántos años llevas en esto de la divulgación? ¿Por qué crees que se te conoce en redes sociales o en internet? Pues empecé con la divulgación en el año 2011. Soy doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y bueno, pues en ese año hubo un cambio en mi vida. Pasé de ser profesor en la universidad, investigador en la Universidad de Salamanca a cambiar de lugar de residencia, me vine a vivir a Asturias, vivo en Gijón y mientras buscaba trabajo y tal, pues bueno, decidí empezar a escribir un blog sobre alimentación o minolas de petróleo, que es por lo que se me empezó a conocer y bueno, un poco para desmontar mitos sobre alimentos porque voy a hablar mucho de diferentes mitos, sobre todo pues entre mis amigos también y me llamaba la atención que entre personas con alto nivel educativo pues eso, con carreras universitarias, con puestos ya bastante altos en algunas empresas pues creyeran mitos que a mí me parecían pues como muy bárbaros, ¿no? y digo, ¿cómo puede ser esto? Me chocaba mucho, entonces pues decidí desmontar esos mitos y un poco también pues promover el pensamiento crítico para que no se dieran esas contradicciones bueno, que a mí me parecen contradicciones, que por un lado tengas un nivel de formación muy alto pero por otro lado te creas cosas como muy bestias y bueno, porque en principio debería ir asociado un nivel educativo alto con un alto nivel crítico también pero bueno, en realidad no es así porque el sistema educativo falla un poco en eso y bueno, pues vamos, que me enrollo mucho pues la cosa es que empecé con el blog y aquí estamos y una cosa lleva a la otra, al final pues mira, eso te enrollas mucho, pero bueno, aquí estamos en familia porque yo soy igual que tú y bueno, la verdad que te he hecho una presentación muy normal tú has dicho, y bueno, para el que no conozca a Miguel, que creo que será extraño él pues lo ve que es un tío muy humilde, que habla con mucha tranquilidad y demás pero año 2011, o sea, yo no había empezado ni siquiera la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos no había nacido, te imaginas no, pero año 2011, o sea, Miguel realmente fue de los pioneros o bueno, el pionero en Ciencia y Tecnología de los Alimentos el primer blog, el más conocido en el sector, que hablaba de cosas que no eran solo nutrición de hecho yo recuerdo, creo que ha sido la única vez que nos hemos visto en persona cuando tuvimos el tema de las ponencias en... usted me quedó pillado, fue en Granada, no sé tengo aquí el cartel, he tenido que tirar del recurso de la chuleta que bueno, te lo conté, que al final en la carrera se hablaba mucho de ti nos hablaban de ti, tú eras un blog, bueno, el más conocido y yo creo que al final un poco el culpable de que muchos estemos dedicándonos a esto y yo te lo digo de verdad con todo el nerviosismo muchas veces aunque ya con el tiempo se pierde, pero de admiración y que bueno, también me he propuesto intentar no hacerte mucho la pelota pero no prometo nada, pero bueno, tú lo sabes y en ese sentido ha sido un absoluto referente lo sigues siendo, pero tío, es que llevas pues 10 años con esto o sea, mucho tiempo con el blog, muchas visitas, mucha repercusión ¿cómo gestionas eso? ¿eres consciente realmente de todo el tiempo y de todas las cosas que has podido lograr? ¿o no lo piensas en el diario? porque si no dirías, esto es una locura pues bueno, lo primero es que había un blog también muy bueno que se llama La Margarita se agita sobre ciencia y tecnología de los alimentos que también, bueno, pues escribíamos un poco a la par yo creo que él es anterior al mío que es de un profesor de la Universidad de Extremadura el Orges, que ahora no recuerdo muy bien su nombre perdón no lo conozco yo, ¿te lo puedes creer? no me suena, puede ser que no haya tenido mucha continuidad lo que pasa es que el blog, claro, quedó un poco en parón Margarita se agita, quedó un poco en parón antes tenía una continuidad, hace muchos años ya y bueno, pues es que era una época donde había muchos blogs donde era la época un poco dorada de los blogs una vez que pasó ya la etapa de... hace más años todavía, los blogs eran en plan egocéntrico voy a escribir un blog para poner mis poesías y mis fotos de viajes pues cambió un poco a eso a hacerlos de cara al exterior para hacer divulgación y tal y bueno, pues yo empecé poco a poco es verdad que no había mucho sobre el tema sobre ciencia y tecnología de los alimentos en español y poco a poco pues fue teniendo repercusión y bueno, pues llegó un momento que sí que empezó a asombrarme porque empezó a salir en la prensa empezó a salir... porque claro, en esta época lo que salía en la prensa eran pues los profesionales bueno, pues los que salían tradicionalmente médicos hablando de alimentos o bueno, pues profesionales de este tipo no profesionales especializados en los alimentos ni dietistas, nutricionistas y mucho menos tecnólogos de alimentos entonces, bueno, pues fue difícil empezar a salir en los medios vamos, no porque yo lo intentara sino porque no se fijaban en las personas como yo ahora sí, ahora se mira hacia la divulgación está mucho más profesionalizada la divulgación pero bueno, fue un camino largo al que contribuyó pues mucha gente y bueno, pues poco a poco sí el blog fue teniendo muchísima repercusión en el número de visitas lo que pasa es que pues yo estoy en mi casa escribiendo un blog y al final pues bueno, pues tengas 3 millones de visitas o 800 millones pues al final te importa poco o sea, quiero decir que no lo notas mucho porque al final estás en tu casa y no es como si yo que sé como si salieras en la tele que te conoce la gente te conoce la cara y vas por la calle y te paran vamos, de hecho ni estoy exagerando porque la repercusión no fue esa ni mucho menos pero bueno en el sector sí, al sector soy conocido pero bueno más allá de eso pues hombre comparando con personas como Ibai por ejemplo o como el Rubius pues vamos ni a la suela de los zapatos porque estamos hablando de millones de seguidores yo tengo pues en Twitter creo que llega casi a 60.000 personas que son muchas pero claro si lo ponemos en contexto para un público potencial de miles de millones de personas en todo el mundo pues al final es prácticamente nada entonces bueno pues depende de hay que relativizar y hombre yo desde luego estoy muy contento con con poder trabajar de esto que es una cosa que me encanta que me encanta Gracias.